Sustraendo H. Economía. Vamos a usar este formato para desarrollar el libro diario. El primer asiento se da el 7 de enero del 2000X4. Es constituida una empresa de compra y venta de espejos con 350 mil dólares que aportan sus socios. Este dinero aportado por los socios se registra en la cuenta de capital social, que es una cuenta de capital que aumenta por 350 mil. A ver, estos recursos aportados por los socios entran en la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo de la empresa, que es un activo, que aumenta en 350 mil. De modo que esto va a ser la aportación de los socios. Ahora vamos con el segundo asiento. Realizado el 9 de enero del 2000X4. Se paga el alquiler mensual por el local, por mil dólares, así como tres meses adicionales por adelantado. Ojo con esto. El pago del alquiler que corresponde al mes en curso, lo registramos como un gasto. Entonces tenemos la cuenta de gasto por alquiler, que es un egreso que aumenta por mil. Y estos tres meses pagados por adelantado es otra cosa. Esto no se considera un gasto, sino que es un activo. Porque esto le da el derecho a la empresa de usar el local por tres meses. Así que registramos la cuenta de alquiler pagado por anticipado, que es un activo que aumenta por 3 mil. ¿Vale? Y bueno, el dinero para pagar todo esto sale de la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, que es un activo que disminuye por 4 mil. Dejamos una nota. Se paga alquiler mensual y tres meses por adelantado. El asiento número 3 será el 17 de enero del año 2000X4. Se compran 30 espejos redondos por 500 dólares cada uno. Y pagamos 10 mil dólares al contado y por el resto nos dan crédito. Y bueno, al traer estos 30 espejos a la empresa, aumenta la cuenta de inventario, que es un activo. ¿Y por cuánto aumenta? Pues tenemos 30 espejos por 500 cada uno. Esto es igual a 15 mil. El inventario aumenta en 15 mil. Aquí podemos ver que pagamos 10 mil al contado. Entonces la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, que es un activo, disminuye por 10 mil. Y por el resto nos dan un crédito. A ver, la compra de mercancía fueron 15 mil. Menos 10 mil que pagamos al contado, con efectivo. Eso nos da el restante, que son 5 mil. El crédito son 5 mil. Y registramos la cuenta de cuentas por pagar, que es un pasivo que aumenta por 5 mil. Dejamos una nota, compra de mercancía. El asiento número 4. Lo realizamos el 28 de enero del año 2000X4. Se compra una computadora para la oficina por valor de 10 mil dólares. Se paga 51% al contado y por el resto se firma un pagaré. A ver, la compra de esta computadora la registramos en la cuenta de equipos de computos, que es un activo que aumenta por 10 mil. Aquí vemos que se pagó al contado el 50% y el 50% de 10 mil es igual a 5 mil. Entonces la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, que es un activo, disminuye el 5 mil. Y aquí podemos ver que por el resto se firma un pagaré. El resto es el restante 50%, otros 5 mil. Por tanto, tenemos la cuenta de documentos por pagar, que es un pasivo que aumenta por 5 mil. Dejamos una nota, se compra computadora. El asiento número 5 se realiza el 29 de enero del año 2000X4. Se venden 10 espejos redondos en 890 mil a 1. El 55% se cobra al contado y por el resto se otorga un crédito. Y bueno, lo primero es registrar los ingresos por venta, que son una cuenta de ingresos que aumenta. Entonces tenemos 10 espejos que vendimos, por 890 es igual a 8900. Así que los ingresos por venta son 8900. Y aquí podemos ver que esta venta se cobró 55% al contado y por el resto otorgamos un crédito. El 55% de 8900 es igual a 4895. Esto fue lo que se cobró al contado, al momento. Por tanto, la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, que es un activo, aumenta por 4895. Y por el resto otorgamos un crédito. A ver, si el 100% de las ventas es igual a 8900, a esto le restamos lo que cobramos en efectivo, 4895. Nos queda lo que dimos a crédito, 4005. ¿Vale? Entonces, esto va a ser una cuenta por cobrar, que es un activo, por 4005. Y ojo amigos, vean esto. Cuando hicimos esta venta, tuvo que haber salido mercancía de inventario. Vendimos 10 espejos, pues tuvimos que entregar 10 espejos. Y eso hay que registrarlo. Entonces tenemos que la cuenta de inventario, que es un activo, disminuye. Disminuye por esos 10 espejos que salieron. Y si recordamos en el asiento número 3, aquí arriba, el precio de compra de esos espejos eran de 500 dólares. De modo que 10 por 500 es igual a 5000. El inventario disminuyó en 5000. Y en el momento que estos espejos salen y se le entregan al cliente, se genera lo que conocemos como un costo de venta. Por ese mismo valor. Y quizás esto de los costos de venta, de momento no te quede claro. Amigo, pero te prometo, en el desarrollo de los estados financieros, o cuando estemos haciendo los análisis financieros, voy a explicarte esto a detalle. De momento, lo más importante que quiero que empieces a posicionar en tu mente, es que los costos de venta, que son parte de los egresos de la empresa, se relacionan directamente con las ventas. Si no hay venta, no hay costo de venta. Mientras que los gastos, que también son parte de los egresos, no están relacionados con las ventas. Los gastos suceden haya o no haya venta. Solo quiero que pienses en esto. Que en el desarrollo de la contabilidad y de la finanza, te voy a explicar esto paso a paso. Bueno, vamos a continuar. Esto fue una venta de mercancía. Y aquí tenemos el asiento número 6. Efectuado el 1 de febrero del 2000X4. Se paga sueldo a vendedores por 5.000 dólares. Y a secretaria y auxiliares por 2.700. Y bueno, la cuenta de sueldos y salarios, que es un egreso, aumenta por 7.700. Y el dinero para pagar estos sueldos y salarios salió de la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, que disminuye en 7.700. Y la nota será, se paga sueldo a los trabajadores. El asiento número 7. Se da el 2 de febrero del 2000X4. Liquidamos el pagaré por la compra de la computadora. Entonces, la cuenta de documentos por pagar, que es un pasivo, disminuye por 5.000. Y el dinero para liquidar esta deuda sale de la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, que es un activo que disminuye por 5.000. Se liquida a pagaré. El asiento número 8. Se da el 3 de febrero del 2000X4. Nos llega el recibo telefónico a pagar 450 dólares el mes siguiente. Ok, quiero que lean esto con detenimiento. Solamente nos llega el recibo. Pero no se paga nada. Aquí no dice que pagamos esto. Sin embargo, esto es un gasto. ¿Y saben algo? En contabilidad, los gastos se reconocen como tales, aunque no se hayan pagado. Esto es así debido al principio de vengado de la contabilidad, que establece que tanto los ingresos como los gastos deben reconocerse en el momento que se generan, independientemente de cuándo se realice su pago. Entonces, aquí lo que nos llegó fue la factura, y de inmediatamente reconocemos un gasto por servicios básicos por 450 dólares. Y como no se pagó, solamente decimos, tenemos una cuenta por pagar por 450 dólares. Y la nota será, recibo de factura de servicio telefónico. El asiento número 9. Se efectúa el 5 de febrero del 2000X4. Un empleado nos pide un préstamo por 1000 dólares, y se compromete a pagar dentro de 30 días, lo cual aceptamos. Bueno, esto lo registramos en la cuenta de préstamos a empleados, que es un activo que aumenta por 1000. Y el dinero sale de la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, que es un activo que disminuye por 1000. Préstamo otorgado a nuestro empleado. El asiento número 10. Se realiza el 5 de febrero del 2000X4. Se paga el recibo telefónico. Entonces, disminuye la cuenta de cuentas por pagar, que es un pasivo, por 450. Y disminuye la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, que es un activo, por 450. Se paga el recibo telefónico. Ahora quiero que intentes hacer el pase al mayor tú solo, y también desarrolles la balanza de comprobación. Ya hemos desarrollado dos ejercicios completos, y para asegurarnos de que absorbas todo el conocimiento, tienes que hacer este tú solo. Bueno, solo no. Recuerda que te estaré dejando el Excel que puedes descargar de la guía. Y si te complicas, pues, me escribes. O me envías una nota de voz. Recuerda que yo estoy aquí para ayudar.